No hay rastros de la princesa Leonor, aunque hay algunas pistas de su destino. De acuerdo al calendario académico del UUK Atlántico Colás, las campanas navideñas ya dejaron de sonar, y es momento de despedidas para la princesa Leonor y el resto del alumnado, a fin de regresar a Gales, y así poder comenzar un nuevo trimestre escolar. Sin embargo, no solo llama la atención la opacidad de esta última visita, sino también que no hay información al menos oficial sobre su posible retorno. ¿Cuánto habrá que esperar para volver a ver a la escurridiza princesa de Asturias? De acuerdo a lo arrojado por la revista Ola en una de sus más recientes ediciones, es posible que la heredera al trono tenga un nuevo periodo vacacional para el mes de abril que coincide con la llegada de la primavera y además, con la culminación del segundo trimestre de estudios. De acuerdo a lo arrojado por la revista Ola en una de sus más recientes ediciones, es posible que la sucesora del Rey Felipe tenga un nuevo periodo vacacional para el mes de abril que coincide con la llegada de la primavera, que en el vecino país se conoce como el Spring Break, y además concibe como la culminación del segundo trimestre estudios de este año. Esto, específicamente sería un descanso de 10 días contemplado desde el 14 al 24 de abril, y en consideración con los días off por Semana Santa, la princesa Leonor podría disfrutarlos en parte junto a su familia en Zarzuela. Se espera que en este sentido, y de acuerdo con lo que hemos visto en anteriores ocasiones, la reina Leticia, adelante o aplace algunos temas de agenda que puedan coincidir con este retorno para poder aprovechar estos días de descanso al máximo junto a sus hijas. Por tanto, la princesa Leonor ya tendría una fecha tentativa en la que con suerte podremos verla nuevamente, si así sus padres, el Rey Felipe y la reina Leticia así lo deciden. Por ahora, solo le queda transitar una nueva curva de aprendizaje en el prestigioso colegio galés en el que se ha dejado por sentado que su adaptación fue rápida y completa. Hasta ese momento, es posible que no volvamos a saber de ella, a menos que surjan otros temas recurrentes, polémicos o inesperados que puedan o no vincularla directamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!